El 7 de octubre se celebró una exhibición al público de diversas unidades de la Guardia Civil en la que se mostraron sus procedimientos de actuación y carrusel hípico. Va vestido con un traje especial que se llama traje de protección pesado, EOD 9. Casi no se puede mover. Un atentado, un atentado con arma de fuego. El GAR es uno de los grupos de élite de la Guardia Civil especialista en terrorismo. ¡Vamos! 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 Van a hacer un ejercicio con varios cruces, varias piruetas al trote y luego mucha atención porque los veremos al galope y la posibilidad de que se equivoquen es muy alta. Tenemos que ayudarles y aplaudirles mucho. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!